¿Puedes confiar en esa persona? Vamos a preguntarle el tarot, son lecturas completamente generales. Este es el canal original, real, 280 mil personas, más de 280 mil personas. Claro que puedes confiar en esta persona. Es una persona discreta, es una persona que te va a apoyar, es una persona que le va a dar gusto a tu crecimiento, es una persona que va a estar ahí para ti. Es una persona de carácter, o sea, por las buenas, todo bien, pero por las malas, o sea, haz de cuenta que esta persona simplemente se borra del mapa. Entre ustedes se puede dar una amistad, una relación o una situación de negocios muy, muy favorable totalmente. Una persona bien intencionada, que te tiene cariño y eso se va a ir fortaleciendo. Las cosas van a ir avanzando positivamente entre ustedes. Una persona honesta, que se va a mostrar tal cual es, que siempre te va a dar la cara y te va a hablar derecho y de frente. Una persona directa, una persona positiva, una persona, mira, honesta. No te va a clavar la puñalada. Una persona que trae muy buenas intenciones contigo, de buen corazón, pero no tonta. Ok, aquí se puede dar una relación laboral, amistosa o personal bien. Así que, pues sí, sí puedes confiar. Cuida tu energía.